La Organización Panamericana de la Salud llamó a los gobiernos de la región centroamericana a prepararse en la temporada de huracanes para evitar rebrotes de la pandemia del COVID-19. Esta temporada de huracanes llega durante brotes que están empeorando en el Caribe y en América Central, lo cual hace que sea de vital importancia estar preparados para las tormentas. En los últimos cinco años, las Américas se han visto afectadas por más de 550 incidentes meteorológicos extremos que han tenido impacto en más de 190 millones de personas y el potencial de devastación es aún más alto en el contexto de una pandemia. La mitigación de los riesgos empieza teniendo sistemas de alerta eficaces de manera que la gente sepa cuándo es seguro quedarse en casa y cuándo es mejor evacuar. Los países también deben considerar preparar los hospitales y tener más albergues para reducir el potencial de transmisión, incluyendo entre miembros de una familia, puesto que la distancia social y la ventilación apropiada se hacen más difíciles durante una tormenta. Este es el momento de fortalecer la coordinación entre la salud pública, la protección civil y los equipos de emergencia que podrían tener que estar preparados para actuar en el evento de una tormenta. Carisa Etienne, directora de la OPS, dijo también que los países del sur deben estar preparados para hacerle frente a la influencia que ha llegado en medio de la pandemia y podría complicar la respuesta. El año llega la temporada de influencia en un momento en que las infecciones de COVID están exponencialmente mayores y sin embargo las medidas de salud pública son menos estrictas. No es sorpresa que ya hemos empezado a ver un regreso del virus incisial respiratorio y otras infecciones entre los niños. Ahora más que nunca los países deben reforzar sus sistemas de vigilancia para monitorear la diseminación de virus respiratorios. La experiencia del año pasado también demuestra la importancia de las medidas de salud pública y de higiene como lavarse las manos, usar máscaras y limitar la diseminación de las infecciones. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!